4, 4, faltan 4 días, vuelve el diario hoy, en todos los puestos verdes Si, el medio independiente más importante de la región está de regreso En su tradicional formato de papel, con todo el poder de la noticia Y como siempre, con la realidad tal cual es La mejor calidad de impresión, vuelve el diario hoy, en todos los puestos verdes Faltan 4 días, diario hoy, todo lo demás es verso